Ahora escuchamos el Panorama Nacional, nuestros compañeros de RPTV Noticias nos tienen preparado el informe. Buen día compañeros en Bogotá. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está el Panorama Nacional para hoy. Comenzamos. Premio Fundación El Nogal, ¿de qué se trata esto? Yomari Benavides. La Fundación El Nogal, por medio del premio Fundación El Nogal, ha reconocido a lo largo de cinco años diferentes propuestas de jóvenes de todo el país que buscan a través de fotografías, proyectos y reflexiones, plantear iniciativas para la construcción de una mejor Colombia. Escuchemos a Mauricio Mesa, líder de proyectos. El premio Fundación El Nogal nace en el 2013 como una iniciativa para empoderar a los jóvenes de toda Colombia. Lo que decide el Consejo Directivo en ese entonces es lanzar un premio para identificar esas iniciativas de jóvenes que están generando transformaciones positivas en los entornos rurales y urbanos del país. Esta ceremonia contará con el apoyo del sector público y privado. Hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.